Prrústica, ja ja mastica el rey una vez mas ¿Quieren tiraera? Sí. Mi plan de razonamiento en mi joda. Hangue con bebé en Carolina 24 horas. Hay uno, hangueo nocturno. Hay a dos que identifico a los buchos. Muchos que me imitan y que practican. Prustica, ja, ja, mastican. Como mastican, ja, ja. Como mimitan, ja, ja. Demuestre a ver, ja, ja. Si no masticas, cángatelo. Luego digiérselo. Esta vez y palo. Si no sabes, ven conócelo. Tuvo un buen tira, cantamos a las mujeres. Salimos a la calle y ganamos lo que quieren. Ando buscando una mujer. Que siempre está a mi lado y me pueda complacer. Satisfacer. Y que yo siempre la dé. Lo que ella me pida cada vez que vaya a dormirse. Lo que yo quiero es tener. Una bella dama que tenga una rica forma de basal y acariciar. Y donde quiera que esté. Que ella misma me busque como lo hago yo siempre con ella. Lo que yo quiero es tener. Una chica fina que me quiera querer. No una chica fina que me quiera por interés. La chica que yo busco la quiero satisfacer. O tener con placer y luego comprender. Que la chica fina lo que quiere es mover. Que la chica fina lo que quiere es pegar. Junto a bebé y el rey del pram, 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 pram. Falo dice. Calo dice, baila tu mi danza. Y laina que me va cada vez que me alemeta junto falo. Palo dice, palo dice, baila tú mi danza Que la cama es pa' cada vez que me premeta junto a palo Palo dice, palo dice, baila tú mi danza Que la cama es pa' cada vez que me premeta junto a palo Ok yo, ese papel representando el... Brum, 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 brum Eres mi cola, cada vez que yo te veo yo me vuelvo loco Todo esto caliente cada vez que yo te toco Me besas por el cuello y se me sube poco a poco La temperatura y se me para, yo, yo Y se me para, y se me para El corazón cada vez que al oído tú me hablas Te beso en la boca y en la cama tú me bailas Como yo quiero Palo dice, palo dice, baila tú mi danza Que la cama es pa' cada vez que me premeta Te falo Palo dice, palo dice, baila tú mi danza Que la cama es pa' cada vez que me premeta Te falo Palo dice, palo dice, baila tú mi danza Que la cama es pa' cada vez que me premeta Te falo Palo dice, palo dice, baila tú mi danza Que la cama es pa' cada vez que me premeta Te falo, falo Yo, ese papel representando Welcome to the other side Other side, el otro lado Yo Palo dice, palo dice, baila tú mi danza Que la cama es pa' cada vez que me premeta TEFALO